Resumen repaso de este módulo de identificación y funciones de los elementos del automóvil. Se incluyen algunos que veremos en los siguientes módulos, como anticipo. Carrocería. Ruedas. Motor con el pedal del acelerador. Embrave con su pedal y caja de cambios con la palanca. Árboles de transmisión. Hacia adelante y hacia detrás. Diferenciales y palieres. Suspensión. Dirección. Frenos con su pedal. Batería. Motor de arranque. Y alternador con la correa de arrastre desde el motor. Y estos son algunos elementos que anticipan otros módulos. Transmisión integral 4x4 con tres diferenciales, delante, detrás y central. Suspensión por conjuntos neumóticos en vez de muelles. Se ve también de suspensión las barras estabilizadoras antibalanceo, delante y detrás. Es un motor longitudinal delantero de 8 cilindros en nube y está en funcionamiento. Otro planteamiento. Un motor Gásméal. ¿Deń a estar en funcionamiento? ¿Ay sí? ¿De地 de的時候? ¿De dónde lo picanhamo? ¿De espero ambas? ¿De dónde más lo picanham? ¿De qué тоже firme que hay nesseilitco? ¿ people que incluso rode Someone desapareció este módulo? ¿Do que hacerlo? Gracias.